Imagínate vivir a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, donde el aire es tan escaso que apenas puedes respirar, donde el frío es tan intenso que te congela los huesos, donde el paisaje es tan hermoso como desolador, donde la gente vive de la minería de oro, pero también sufre de la pobreza, la violencia y la contaminación. Así es La Rinconada, un lugar único, extraordinario y desafiante, que representa la lucha, la resistencia y la esperanza de miles de personas. Si te interesa conocer este lugar tan especial, este pueblo que vive por encima de las nubes, descubrir su forma de vida y sus costumbres, te invito a que sigas viendo este vídeo y a que te suscribas a nuestro canal Lugares Extraordinarios del Mundo, donde encontrarás más vídeos sobre los lugares más increíbles del planeta. Perú, el país del Machu Picchu, de los desiertos, de los oasis, el país de los Incas, donde encontramos parte de la Amazonía, el país de los Andes, la buena gastronomía, de la cumbia, del arte y antiguas tradiciones, de las líneas de Nazca, también es el país donde se encuentra el pueblo más alto del mundo, donde el aire es tan escaso que apenas puedes respirar, y el frío tan intenso que te congela los huesos, donde el paisaje es tan hermoso como desolador y donde la gente vive de la minería de oro. Pero al mismo tiempo sufre de la pobreza, la violencia y la contaminación. Así es la Rinconada, un lugar único, extraordinario y desafiante, que representa la lucha, la resistencia y la esperanza de miles de personas. La Rinconada se encuentra en la región de Puno, en el sur de Perú, cerca de la frontera con Bolivia. Está situada en la cordillera de los Andes, a una altura de 5.130 metros sobre el nivel del mar, lo que la convierte en el pueblo habitado más alto del mundo. Tiene una población estimada de 50.000 habitantes, la mayoría de ellos migrantes de otras regiones del país, que llegaron atraídos por la fiebre del oro. La Rinconada es un pueblo cuyo único servicio con el que cuentan es la electricidad y que vive de la minería de oro, que se realiza de forma artesanal e ilegal, sin ningún control ni regulación. Los mineros trabajan en condiciones muy duras, sin seguridad ni garantías, expuestos a accidentes, enfermedades y explotación. El sistema de trabajo se basa en el cachorreo, que consiste en que los mineros trabajan gratis durante 30 días y el último día pueden llevarse todo el mineral que puedan cargar. Luego, tienen que procesar el mineral con mercurio, un metal tóxico que contamina el agua, el suelo y el aire. El oro que obtienen lo venden a los comerciantes, que les pagan precios muy bajos o lo cambian por bienes y servicios, como comida, ropa, alcohol o sexo. La vida en la Rinconada es muy difícil, no solo por el trabajo, sino también por el clima, la salud, la educación, la cultura y la seguridad. El clima es muy frío, con temperaturas que pueden bajar hasta los menos 20 grados y con fuertes vientos y nevadas. La salud es muy precaria, debido a la falta de oxígeno, que provoca el mal de altura crónico, que afecta el funcionamiento del corazón, los pulmones, el cerebro y la sangre. La educación es muy limitada, ya que hay pocas escuelas y muchos niños no asisten o abandonan para trabajar en la mina. La cultura es muy diversa, ya que conviven personas de diferentes orígenes, lenguas y creencias, pero también hay mucha discriminación y exclusión. La seguridad es muy escasa, ya que hay mucha violencia, delincuencia y crimen, especialmente contra las mujeres, que sufren de abusos, violaciones y trata de personas. Sin embargo, la vida en la Rinconada también tiene sus aspectos positivos, como la belleza del paisaje, la solidaridad de la gente, la fe en la religión y la esperanza en el futuro. El paisaje es muy hermoso, con montañas nevadas, lagos glaciares, valles verdes y cielos azules. La gente es muy solidaria, se ayuda mutuamente, comparte lo que tiene, forma comunidades y organizaciones. La fe es muy fuerte y se celebran fiestas y rituales. Se sueña con encontrar el oro, con mejorar la vida y salir adelante, con tener un futuro mejor. En definitiva, la Rinconada es el pueblo habitado más alto del mundo, pero también uno de los más pobres y contaminados. Los principales problemas que existen son la escasez de agua potable, ya que no hay sistemas de alcantarillado sanitario, y el agua que llega es escasa y de mala calidad. La contaminación por mercurio, debido a las actividades de extracción minera, que afecta el agua, el suelo y el aire, y que causa graves daños a la salud de las personas y los animales. La basura y la falta de higiene, ya que no hay relleno sanitario ni recolector de basura, y los desechos se acumulan en las calles, generando malos olores, plagas y enfermedades. La violencia y la delincuencia, ya que no hay suficiente presencia policial ni judicial, y hay bandas de criminales que se dedican al robo, el narcotráfico, la prostitución y la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas. La vida en la Rinconada es muy diferente a la vida en otras partes del mundo, donde el aire es más abundante, el clima más templado, el trabajo es más seguro, la salud más accesible, la educación es más amplia, la cultura está más integrada, la seguridad es más efectiva, y donde contamos con agua potable y, como mínimo, con todos los servicios básicos que el ser humano pueda necesitar. Pero también hay problemas, como el estrés, la contaminación, el consumismo, la soledad, la indiferencia, la corrupción, etc. Cada lugar tiene sus ventajas y desventajas, sus oportunidades y amenazas, sus fortalezas y debilidades. Lo importante es saber valorar lo que se tiene, respetar lo que se hace y luchar por lo que se quiere. La Rinconada, el pueblo más cerca del espacio, el pueblo que vive por encima de las nubes, el pueblo de los Andes donde todos buscan sobrevivir, el pueblo de la fiebre del oro, el pueblo de la esperanza. Es el pueblo más alto del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.